Me encuentro ahora mismo en el Polideportivo del Nuevo Domingo Sabio, en el Distrito Nacional, donde el presidente de la República, Luis Abinader, encabezó una misa de acción de gracias con todos los alcaldes electos y los revolucionarios modernos. A ritmo de la canción cristiana, a Dios sea la gloria, el acto empezó. ¡Gracias! En dicho acto, el presidente Luis Abinader llamó a los alcaldes electos a evitar el triunfalismo y a trabajar en lo adelante por el progreso de sus comunidades con humildad y honestidad. Por lo tanto, la actitud de hoy debe de ser la humildad y mayor compromiso. Si deseamos celebrar, debemos hacerlo trabajando en nuestro municipio este fin de semana, mejorando las condiciones de la vida. Esa es la mejor celebración que podemos tener. Ir al mismo pueblo de nuestras comunidades para mejorar sus condiciones de vida. La razón principal, queridos amigos y amigas, de estos resultados, es nuestro compromiso con el trabajo, con la honestidad y con la transparencia. Por lo tanto, hoy les pido, les requiero, les exijo que ese también debe de ser su compromiso y su comportamiento cada día durante esta organización. Durante la actividad, conversamos con el alcalde del municipio de los Alcajrizos, quien resaltó sus iniciativas en favor de lograr una mayor conectividad con la provincia de Santiago. También, Ulises Rodríguez, alcalde electo de la ciudad Corazón, resaltó que en los próximos días trabajará para mejorar y dignificar los mercados de Santiago. El presidente está construyendo lo que es la marginal de la autopista Duarte, que eso va a descongestionar desde el kilómetro 18 hasta el kilómetro 9, y en nuestro caso, retomar un plan que teníamos, que era hacer la marca ciudad del municipio de los Alcajrizos. ...humana, conexión con la gente, con los barrios, cero conflicto, cero polémica. Los mercados, la limpieza de los mercados, la infraestructura de la ciudad, planificar a la ciudad para que pueda canalizar el desarrollo. Las ciudades que no se planifican, y que no organizan el crecimiento, pues se convierten en un caos. En la misa, que estuvo siendo dirigida por un sacerdote de la Iglesia Católica, y también tuvo las palabras centrales, un pastor de la Iglesia Evangélica, no faltaron consignas reeleccionistas en favor del presidente Luis Abinader. Finalmente, tan pronto culminó la actividad, el presidente de la República, Luis Abinader, se trasladó al Palacio Presidencial, donde en las primeras horas del día, encabezó el acto, en honor a la bandera nacional. Esto es lo que tengo hasta el momento, desde el Polideportivo, de El Nuevo Domingo Sabio, Moisés González le informó, retorno con ustedes, a los estudios. Gracias.